El Ministerio del Interior Mediante acuerdo ministerial se declara el 8 de julio, día del Policía Nacional del Servicio Pasivo. Eso nos ha permitido cada día estar más unidos con nuestros compañeros. Y hoy estamos aquí reunidos para celebrar este maravilloso día. Quiero expresar un saludo muy fraterno de la Policía Nacional del Ecuador que elabora en el Cantón Quevedo. Queremos agradecer por esta gran invitación y queremos expresar nuestra gratitud, ¿no es cierto? Decirles que hoy rendimos un homenaje de gratitud y admiración a nuestros compañeros que dedicaron los mejores años de su vida al servicio de la comunidad ecuatoriana. Aquellos que estudiaban la ley del orden y de la seguridad ciudadana, ejercitando con profunda responsabilidad los deberes para con la institución y la patria. Me siento orgulloso de ser un policía del servicio pasivo. El sentimiento que tenemos entre compañeros es un orgullo, vuelvo y les repito, es un orgullo de volver a encontrarme con mis compañeros que en nuestra juventud la pasamos en la institución. La Policía Nacional es una institución noble en la cual siempre está al cuidado de la ciudadanía, siempre responde por ello. Es una institución que me siento orgulloso de haber pasado por ella, ya que la institución policial se dedica todo el tiempo a cuidar a las personas y sus bienes. Eso es lo más hermoso en la vida, llevar en alto el nombre o el nombre de la policía, como siempre lo he dicho, ser policía no lo hace cualquiera, porque la policía, el que es policía, tiene que tener algo dentro de la institución para que realmente preste los servicios que ellos necesitan. Quiero y hago propicia la ocasión para reiterar el profundo respeto y admiración que sentimos por ustedes, caballeros de la paz, ejemplo de virtudes y de sacrificio. Ustedes serán por siempre nuestra fuente de admiración.